Ey, ey Oye, oye Estáis criticando pero no hacéis na' Pa' mi lo que diga es una mierda pincha en un palo Colega, tú a mi me da igual Vuestros comentarios sonrisas al final, eh Mira esa puta que fresca que va Me molan sus pintas, les daba en verdad Tienes to' la cara de estar mal follá' En serio, tu novia, preséntamela Estáis to' los tontos diciendo lila' Os falta un poquillo personalidad Tú puedes subir, pero hay que sudar En la vida no existe la casualidad Me pregunta la poli si sé dónde estás Me pide la calle, tu piso y portada Y en verdad lo sé tú, pero no digo na' Porque paso chivato, yo nunca sé na' Puto No olvides que tu vida vale poco Un tonto con un palo te abre el coco Se perdona a rena, cuajona a los sapos En la calle nadie quiere a los chivatos No olvides que tu... No olvides que tu...